¿Es la primera vez que tomas el curso o ya lo habías tomado? No, es la primera vez. ¿Qué esperas de este curso? Espero aprender habilidades de comunicación interpersonal, he escuchado muy buenas referencias del programa y creo que me va a ayudar a comunicarme mejor con otras personas. ¿A qué te dedicas? Soy consultor en desarrollo organizacional. Ignacio, estás tomando por primera vez este curso, ¿cómo te sientes en el día uno? Me siento muy bien, con aspectos bastante sencillos a mejorar, análisis bastante sencillos, nada complicado, te va llevando como de la mano a cosas como muy lógicas y fáciles de hacer. Mira, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, o sea que tengo mucho contacto con todos estos procesos de comunicación. Soy instructor y soy coach y esto pues viene perfecto, hace un paralelismo perfecto. De lozano Consultores, que es una empresa que nos dedicamos a responsabilidad social y habilidades gerenciales. ¿Qué esperas de este taller, de este curso? Bueno, estoy muy interesada en el producto, me parece que es muy confiable, he visto algunos videos, he oído muy buenas recomendaciones, entonces tengo altas expectativas en el programa. Yo puedo ayudar y asistir a esta persona a compartir conmigo cuáles han sido sus vivencias, pero primero sobre mí. Primero, tengo que dar en cuenta que yo vengo de un camino. Gracias.